hola gente de la red tenemos aquí un teléfono de la marca LG en este gran vídeo tutorial vamos a quitarle la cuenta de google este teléfono lo resetearon y lo terminaron bloqueando por el correo por la cuenta de google en este vídeo vamos a aprender cómo saltar esta configuración cómo desbloquearlo cómo quitar la cuenta de google hay dos formas de quitar la cuenta de google a tu teléfono LG vamos a hacer la primera forma y primeramente nos tenemos que conectar a internet recuerda que esto te va a funcionar para muchos modelos y además gente te recomiendo que pongas especial atención durante el vídeo para que logres desbloquear tu teléfono sin problema alguno conecta a internet y le damos siguiente saltar le damos no copiar y hasta llegar a esta pantalla gente donde nos pide que nos verifiquemos con la contraseña o con un correo en esta pantalla es como para acreditar que nosotros seamos los dueños del teléfono aquí gente le vas a poner la contraseña que tenía tu teléfono de bloqueo de pantalla antes de que lo formatearás aquí en este campo vas a poner esa contraseña gente sale ya sea una contraseña un pino un patrón se lo pones la siguiente si acertaste es tu teléfono ya te deja brincar a la siguiente pantalla donde te pide un correo en la parte de abajo se activa un botón que se llama omitir tócale a ese botón de omitir y prácticamente tu teléfono ya quedaría desbloqueado si olvidaste la contraseña entonces descarta la contraseña ya solamente y de aquí en adelante nos enfocamos solamente en el correo solamente en el correo cuenta de google allí tocamos en la siguiente pantalla que viene siendo ésta nos pedirá la cuenta de google que le vinculamos no le puedes poner cualquier correo que se te antoje no sabes qué correo ponerle la cuenta de google gente que debes de colocar aquí es el correo que le pusiste a la aplicación de play store ese este correo es el que debes de insertar aquí en este campo si recordaste tu correo de esa aplicación de play store pónselo dale siguiente con su teléfono ya quedaría desbloqueado si no recuerdas muy bien el correo y lo quieres localizar quieres saber dónde es encontrarlo vas a tocar aquí donde dice olvide el correo electrónico aquí gente en este campo te va a pedir tu número o tu correo que pusiste de recuperación cuando creaste ese correo esa cuenta de google es un mecanismo de recuperación gente casi siempre casi siempre se pone el mismo número que no trae en ese momento al momento de crear la cuenta el número chip el número número del chip que tengamos usando si pusiste un correo de recuperación pues debes de tener acceso a ese correo porque en él te van a mandar código de verificación lo mismo pasa con el número de teléfono debes de tener el chip a la mano el chip o sim y debes de ponerlo en otro teléfono que lo lea bien que lo detecte bien y no en este porque en él te van a llegar un código de verificación un mensaje entonces aquí vas a poner tu supongamos y por ejemplo si tú estableciste su número de teléfono aquí vas a poner tu número de teléfono dale siguiente y ya te dejará brincar la siguiente pantalla donde te va a pedir tu nombre y apellidos con los cuales registraste ese correo ponle y dale siguiente si acertaste este va a llegar un código de verificación a tu número de teléfono o a tu correo depende es cuestión de seguir los pasos poco a poco en el otro teléfono y ya de ahí gente te va a dar vista vas a poder ver el correo que corresponde el correo que está enlazado o guardado como recuperación bajo ese número de teléfono tómale anota ese correo y si olvidaste la contraseña pues al igual tócale donde dice olvide la contraseña y vas a poder regenerar una contraseña ya cuando hayas logrado hacer todo eso gente y tengas tu en regla regresate y vas a poner el correo correctamente y tu contraseña y tu teléfono prácticamente ya quedaría desbloqueado si olvidaste es el mecanismo de recuperación no pusiste ningún número no pusiste ningún correo entonces y de plano olvidas la cuenta de google y también la contraseña no tienes nada de indicios nada de nada para ustedes tienen que hacer la forma número dos para quitar la cuenta de google tienes que hacer un proceso muy laborioso quizás y con cierto grado de dificultad y extenso quizás ya que tienes que quitar la cuenta de google siguiendo un proceso distinto gente mucha gente cree que formateando el teléfono se le va a borrar esta seguridad esto no se borra permanecerá yo tengo métodos para quitar la cuenta de google procesos si los ocupas pídemelos en los comentarios con gusto se te van a compartir vía whatsapp no olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hacen la invitación estos métodos ya están ordenados y te van a funcionar para muchos modelos de la marca LG bueno gente nos vemos ánimo no olvides apoyar al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!